Hola a todos, nuevamente con ustedes reciban un cordial saludo de parte de este servidor de ustedes cada día enviándole la mejor actitud para aprender a bailar joroco desde casa. Para el día de hoy tenemos un zapateo de cuatro tiempos para los hombres y un ejercicio de escuillao de cuatro tiempos para la mujer. A continuación hacemos un zapateo de cuatro tiempos para el hombre. Ahora lo vamos a hacer más rápido. Un, dos. Hay que darle continuidad al ejercicio. Ahora iniciamos con el ejercicio del escuillao cuatro tiempos de la mujer. Bien, ahora vamos a hacer un escuillao cuatro tiempos para delante. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ahora lo hacemos acá. Un, dos. 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 Esperemos que hayan quedado totalmente claros con el zapateo y el escuillado de la mujer. Recuerde que hay que repetirlos y repetirlos para tener un buen resultado.